Encontraron su esqueleto junto a un refugio improvisado en la playa, cerca de la rompiente de las olas en medio del Atlántico. Había tratado de sobrevivir solo en una isla desolada que se llama Ascensión. Y al lado del cuerpo había un diario en el que estaban registrados los relatos más fantásticos de la historia de Altamar. Allí había un segundo Robinson Crusoe, que había esperado el rescate, pero en vez de ello había encontrado su propio infierno privado. En un momento más regresaré con el resto de la historia. Mientras tanto, toma tu Biblia y mantente en sintonía. Bueno, así comienza este relato de su diario y dice así. Por orden del Comodoro y los capitanes del velero Dutch, fui enviado a la costa el 5 de mayo de 1725 a la isla de Ascensión, lo cual me provocó gran temor e intranquilidad y me dejó sin esperanza de sobrevivir a menos que el Dios Todopoderoso sea mi protector. Y así comienza. El diario de un marino anónimo relata una odisea de cuatro meses. Un crimen terrible había hecho que las autoridades decidieran abandonarlo en esa isla desolada con una cantimplora de agua, una hacha, una lona, una vasija y unas pocas cosas más. El hombre enseguida armó una carpa y comenzó a buscar alimento. Se sentía terriblemente abandonado, pero siguió trepando las colinas día tras día con esperanza de divisar algún barco. A los pocos días se las ingenió para localizar una pequeña vertiente en medio de las rocas. También pudo cazar pájaros y tortugas para comerlos junto con algo de arroz que le habían dado. Pero cuando mayo se convirtió en junio y junio en julio, el agua comenzó a escasear en la isla. En una de sus exploraciones, el marino vio algunas cabras monteses y las siguió hasta unos piletones de agua que había entre las rocas. Pero también esa agua se agotó rápidamente y en poco tiempo no quedaba agua por ninguna parte. El hombre tuvo que beber la sangre de las tortugas que mataba con el hacha y beber agua del mar, aunque sabía que era mortal. Su última inscripción en el diario dice, Me estoy convirtiendo en un esqueleto andante, mi fuerza ha desaparecido por completo y ya no puedo escribir mucho más. Este marinero anónimo soportó un gran sufrimiento físico durante su penosa lucha para sobrevivir. Pero había un dolor mucho mayor dando vueltas permanentemente en su mente. Era algo que repitió todo a lo largo de su diario. Era la culpa que lo estaba consumiendo. Y escribió arrepentido, La noche es un emblema de mis crímenes y cada amanecer renueva mi castigo. Y más tarde exclamó en su diario, Cuánto remordimiento sienten los miserables mortales que transitan con testarudez el vertiginoso laberinto de la vida y abandonan las beatas sendas de la justicia. En su aislamiento y privación, La culpa del marino comenzó a cobrar voz y formas. Fue atormentado por maldiciones blasfemas y viles expresiones que erupcionaban al morir la noche. Y allí en medio de la nada estaba solo, totalmente abandonado. Comenzó a ver apariciones aterradoras. Y aquella prisión en el vasto mar sin rostro impidió que fuera rescatado. Pasó las horas auscultando el horizonte en vano, hundiéndose cada vez más en la desesperación. Estaba solo en el universo y nadie vendría jamás a buscarlo. Y al final el hombre sucumbió. Y las palabras de este hombre torturado por su pasado, Su imborrable pasado, son inolvidables. Él escribió, Mi crimen fue el color más negro. Ni siquiera puedo imaginarme un castigo que hubiese podido expiar tan grande ofensa. Amigo, amiga, nada nos aísla tanto en este mundo como la culpa. El castigo que había recibido este anónimo prisionero sería considerado como muy cruel en nuestros días. Quizá también lo era para aquel entonces. Pero nos da una ilustración gráfica De uno de nuestros problemas más profundos. La culpa, la ineludible culpa. En los últimos años, la psicología moderna ha tratado de librarnos de este problema crónico. Se nos ha asegurado que no somos peores que nuestros vecinos, que los sentimientos de culpa son solo sentimientos y que podemos elegir otro tipo de sentimientos. Se nos ha dicho que debemos aceptarnos al como somos de manera, pues, incondicional. Y muchos libros han escrito que tienen gran éxito en las ventas y promueven el sexo sin culpas, la autoindulgencia sin culpa, la asertividad sin culpa y buscar ser el número uno sin culpas. Entonces, sea por el medio que sea, personas bien intencionadas han hecho los mejores esfuerzos para barrer con la culpa. Y el mensaje que recibimos es que la culpa no es más que una equivocación. Amigo, amiga, yo quiero sugerirte que hubo un médico de las almas que atacó el problema a fondo, de raíz. Solo hubo un hombre, y en mayúscula, en la historia que pudo ofrecer una salida realista al problema de la culpa. Primero veamos su diagnóstico. Lo encontramos en el Evangelio de Juan. Jesús le estaba señalando el problema básico del hombre a un fariseo llamado Nicodemo. Y lo dice en Juan 3, 19 y 20. Y con estas palabras, Jesús explicó por qué algunos hombres son condenados, aunque Él haya venido al mundo para salvarnos y no a condenarnos. Es porque las personas se apartan de la luz, de la verdad de Dios. Tienen temor de que la suciedad de su interior se revele o sea expuesta. Amigo y amiga, nunca podremos arreglar el problema de la culpa hasta que reconozcamos que hemos pecado. Necesitamos sentirnos culpables. Todos quebrantamos la ley de Dios, la ley del universo. La culpa no es algo que podamos barrer debajo de la alfombra. No es un cartel que señala que estamos apartados de Dios, sino que nos señala la cura, la solución. Las personas tienen un problema crónico con la culpa cuando continúan ignorando las señales. Y la Biblia nos dice que todos estamos en una isla rodeados por un mar hostil. El pecado nos ha separado de Dios. Necesitamos que nos rescaten. Como lo comprendió con remordimiento aquel marinero anónimo en la isla de Ascensión, que la paga del pecado es muerte. No podemos sobrevivir a nuestra isla inhóspita. Necesitamos una reconciliación con Dios. Pero es justamente nuestro pecado el que nos aísla de Él. Y la pregunta es, ¿cuál es la solución a nuestro dilema? La respuesta es ilustrada de forma bellísima por uno de los viajes más épicos de la historia. Durante uno de los primeros viajes y exploraciones en el océano Antártico en 1945, el barco de Sir Ernest Shackleton, el Endurance, impactó contra un témpano de hielo. La tripulación anduvo a la deriva durante días hasta que finalmente pudieron tocar tierra en la isla Elefante. Shackleton les ordenó a sus hombres que hicieran un campamento en un lugar donde pudieran conservar sus provisiones y trataran de sobrevivir al invierno que se acercaba. Pero pronto comprendieron que nadie vendría a rescatarlos. Nadie sabía dónde se encontraban. Estaban totalmente apartados del mundo por el tormentoso y congelado Océano Antártico. Solo había una posibilidad de rescate. Alguien tendría que cruzar ese océano hostil y conseguir ayuda. Y Shackleton comenzó a armar un bote ballenero de siete metros para hacer un viaje. Eligió un grupo de seis voluntarios. Tendría que cruzar nada menos que 1.200 kilómetros en el mar tempestuoso para llegar a una estación de balleneros noruegos que estaba en una isla llamada Georgia del Sur. Parecía una tarea imposible en un barco abierto y en la época más tormentosa del año. Pero Shackleton se puso en marcha con sus hombres. Durante días se acurrucaron bajo una lona apretujándose unos a otros y manteniendo la nave inclinada en medio del fiero oleaje. Mientras oraban para que los vientos no arrancaran la pequeña vela. Soportaron un frío que hacía estremecer los huesos. Bolsas de dormir congeladas. Agua helada corriéndoles por las espaldas. Hambre y sed. Pero catorce días después, cuando todos estaban casi muertos por la exposición a las condiciones climáticas y a la sed, divisaron los riscos oscuros de Georgia del Sur. Shackleton lo había logrado. Y pronto saldría un barco al rescate del resto de los hombres que estaban varados. Amigo y amiga, cuando Dios miró nuestra condición y vio que estábamos aislados en nuestra isla, rodeados por el infinito mar del pecado, hizo algo. Se lanzó él mismo a ese mar hostil. Tomó la asesina y helada vastedad del pecado en su humanidad. Ven conmigo a un rocoso jardín que se llama Getsemaní. Jesús allí está orando en agonía, plenamente consciente del suplicio que le espera. ¿Se someterá voluntariamente al horror de la cruz? ¿Se arriesgará a la impensable separación eterna de su Padre? Cristo solo y postrado en el Getsemaní fue un poco como Shackleton cuando se aventuró en el océano Antártico. Para llevar su pequeño bote a destino, casi padeció la muerte. Es que era la única forma en que podía salvar a sus hombres. Jesús también comprendió que había una sola manera de salvar a la humanidad del castigo del pecado. Tenía que absorber la sentencia de muerte en su propio cuerpo. Tenía que tomar sobre sí las agonías del infierno. Entonces, con labios temblorosos, el Salvador dijo, No se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. ¿Oye los pasos de la turba que se aproxima? ¿Sus antorchas titilan en la oscuridad? Judas acerca a Jesús y le dice, Salve, maestro. Y lo traiciona con un beso. De pronto, el divino Hijo de Dios es empujado hacia la turba. Escupan en su rostro. Le tiran de su barba. Le dan una bofetada que sacude su cara. Este es aquel cuyo nombre los ángeles transportan a las galaxias remotas cantando, Santo, Santo, Santo. Este es aquel que colgó los mundos en el espacio, pero que ahora una turba cruel, sudorosa y blasfema, lo toma en sus manos ásperas. Acompáñame a la sala de juicio en el palacio de Pilato. Se presentan falsos testigos para acusar al Hijo de Dios. Lo insultan y se burlan de Él. El Cordero de Dios, inocente y sin mancha, es sentenciado como un criminal culpable. Es condenado por pecados que nunca cometió. Para que a mí se me pueda quitar mi bien merecida culpa. Es juzgado y sentenciado para que yo pueda ser juzgado y absuelto. Ahora acompáñame, si puedes, al palacio de Pilato. Un musculoso soldado romano levanta su enorme brazo. Escucha el chasquido del látigo. Mira cómo desgarra la espalda de Jesús y la sangre comienza a manar. Muchos habían pasado por ese tormento porque lo tenían bien merecido, pero Jesús, aquel que existía con el Padre desde la eternidad, aquel que es adorado por incontables ángeles, fue herido por nuestras transgresiones, tal como predijo el profeta Isaías. Fue quebrantado por nuestras iniquidades. Recibió los golpes que deberíamos recibir nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora acompáñame a la colina del Calvario. Una corona de espinas está clavada en su cabeza. Introducen clavos en sus manos y sus pies para sujetarlo a una cruz. Levantan el instrumento de ejecución y lo dejan caer de un golpe dentro de un pozo. Los tejidos, los tendones y los músculos se estremecen. Sus miembros se salen de las coyunturas. Siente que se está sofocando. Pero aunque pueda parecer extraño, esa tortura física fue opacada por algo peor. Otra clase de dolor consumió este hombre solitario. Lo escuchamos en su momento más oscuro. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esos momentos, Jesús experimentó lo más terrible, la eterna separación de Dios. Mientras sufría, su humanidad no podía ver más allá de la oscuridad de la tumba. No podía verse saliendo victorioso en la resurrección. Pero aún así, estaba dispuesto a ir a la tumba, aunque nunca saliera de ella. Lo hizo para que tú y yo podamos estar con su Padre para siempre. Jesús estuvo dispuesto a abandonar su lugar en el cielo para que tú y yo podamos sentarnos en su trono. No puedo imaginar una mortal. No puedo comprender la inmensidad del sacrificio de Cristo. Solo puedo maravillarme con estas escenas que hacen tan vívidas las palabras de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero de vez en cuando aquí, en nuestro planeta, oscurecido por el pecado, tenemos una pálida vislumbre del verdadero significado de ese sacrificio. El 3 de febrero de 1943, el SS Dorchester fue torpedeado en el Atlántico Norte. Este buque de transporte lleno de soldados norteamericanos comenzó a hacer agua rápidamente e inclinarse a estribor. A bordo todo era caos. La radio se había descompuesto. Los hombres corrían por la cubierta al borde del pánico. Muchos se habían tirado al agua sin los chalecos salvavidas. Los botes salvavidas estaban sobrecargados y se sobraban. Las balsas se fueron a la deriva sin que nadie pudiera abordarlas. Más tarde, los sobrevivientes testificarían que había una pequeña isla de orden en medio de toda esa confusión. Era donde estaban los cuatro capitanes en el lado del barco que se estaba hundiendo velozmente. Y ellos eran George Lansing Fox, un pastor de un colegio de Chicago. Alexander David Goode, un rabino de Nueva York. Y Clark Pulling, un ministro de Connecticut, Nueva York. Y John Washington, un sacerdote de New Jersey. Los capellanes guiaban a los hombres con toda calma hacia donde estaban los botes salvavidas. Distribuían los chalecos sacándolos del armario y ayudaban a los hombres que estaban en un costado paralizados por el terror. Uno de los sobrevivientes recuerda haber escuchado el ruido de cientos de hombres que lloraban, rogaban, oraban y juramentaban. Otros maldecían. Pero en medio de todo eso, los capellanes hablaban palabras de ánimo y confianza. Decían, vengan muchachos, entren en su bote. Un testigo contó, sus voces eran lo único que nos mantenía en acción. Y cuando se terminaron los chalecos salvavidas, los cuatro capellanes entregaron los suyos propios. Uno de los últimos hombres en abandonar la cubierta cuando el barco se iba a pique miró hacia atrás y vio a los capellanes de pie con sus brazos entrelazados y apoyados contra la cubierta que se hundía. Sus voces resonaban a través de las olas, orando en latín, orando en hebreo, orando en inglés. Y uno de los marineros dijo, Fue lo más maravilloso que he visto en mi vida, o que espero ver alguna vez de este lado del cielo. Amigo y amiga, de este lado del cielo debemos callar sobrecogidos y contemplar a aquel que se hundió con el barco por nosotros. Aquellos capellanes estuvieron dispuestos a hundirse en las aguas heladas y oscuras del Atlántico Norte para que otros jóvenes pudieran vivir. Jesús estaba dispuesto a desaparecer para siempre en la oscuridad de la tumba, si era necesario, para ofrecerle a todos los seres humanos la vida eterna. Jesús está en la cubierta de nuestro barco que se hunde y te entrega un chaleco salvavidas en este mismo momento. Él hizo su decisión, sabiendo que se hundiría con el barco, pero quiso asegurarse de que cada uno de nosotros tuviese un salvavidas. El versículo más conocido de la Biblia, San Juan 3.16, tú lo sabes de memoria, repítelo conmigo. La promesa es para todo aquel rico, pobre, joven, viejo, todos. Tanto si eres bueno como si eres malo, o si estás entre medio. Necesitas un chaleco salvavidas, amigo y amiga. Y Jesús te lo está entregando, o se lo entrega a todo aquel, como dice el versículo. Desde la cruz Jesús nos puede decir, no necesitas perecer, puedes tener el don de la vida eterna. Ven a mí, confiesa tus pecados, acepta mi rescate. He recorrido un camino tan largo, he pasado por tantas cosas para hacerlo. Acepta el don de la gracia. En el pasado siempre he visto tu mano guiarme, es tu gracia la que me ha sostenido. Y siempre que he caído, tú me has levantado, pues tu gracia siempre ha estado allí. Y aunque muchas veces yo te he fallado, maestro, tu gracia ha cubierto mis faltas. Cuando ha disminuido mi fe y mi amor, he visto el poder de tu gracia. Es por eso, Señor, que hoy te canto, por lo grande y lo fiel que tú has sido. Me has llevado en tus brazos con tu tierno amor, y le has dado el descanso a mi alma. Por tu gracia hoy te alabo con todo mi ser, y es por tu gracia que un día contigo estaré, y viviré para siempre a tu lado. Para adorarte y darte alabanzas, y disfrutar junto a ti cada día del poder de tu gracia. En el pasado tú mostraste tu gracia divina, con tu gracia has guiado a tu pueblo. Con tu brazo fuerte siempre has vencido al maligno, y hasta hoy nos muestras gracia y bondad. Y aunque muchas veces yo he pecado, maestro, tu gracia siempre me ha levantado. Cuando ha disminuido mi amor y mi fe, he visto el poder de tu gracia. Es por eso, Señor, que hoy te canto, por lo grande y lo fiel que tú has sido. Me has llevado en tus brazos con tu tierno amor, y le has dado el descanso a mi alma. Por tu gracia hoy te alabo con todo mi ser, y es por tu gracia que un día contigo estaré, y viviré para siempre a tu lado. Para adorarte y darte alabanza, y disfrutar del poder de tu gracia. Y es por eso, Señor, que hoy te canto, por lo grande y lo fiel que tú has sido. Me has llevado en tus brazos con tu tierno amor, y le has dado el descanso a mi alma. Por tu gracia hoy te alabo con todo mi ser, y es por tu gracia que un día contigo estaré, y viviré para siempre a tu lado. Para adorarte y darte alabanzas, y disfrutar junto a ti cada día, del poder de tu gracia. Acompáñame en oración. Padre celestial, venimos a la cruz donde creaste la solución a tan alto costo. Gracias por dar a tu Hijo para ser el puente que nos permite atravesar el mar asesino del pecado. Gracias por el don de la gracia. Gracias por el perdón, y la reconciliación, y la aceptación que nos has dado. Colocamos nuestra fe, Jesús como Salvador y Señor, en Él la colocamos. Gracias por tomarnos ahora mismo, tal como somos, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús oramos, nuestro Señor. Amén. En estos días, la gente está buscando en todas partes, por una esperanza más allá de la muerte. Están buscando en las religiones orientales, están buscando en el ocultismo, están mirando la ciencia, la criogenética parece ofrecer esperanza para algunos. Amigos, la inmortalidad la perdimos en el jardín del Edén. No existe algo que sigue viviendo después de la muerte. Jesús nos devolverá la inmortalidad cuando venga por segunda vez. O sea que el reino de Dios de repente descenderá sobre la tierra. Y en ese tiempo, los que están en Cristo, los que han desarrollado una relación con Él, despertarán a una gloriosa eternidad con Él. El mismo Creador que le dio forma a la vida en este planeta, va a trabajar nuevamente, transformando esqueletos en seres humanos vivientes, recreando mentes perdidas y personalidades perdidas. Y entonces los resucitados se unirán a los creyentes que todavía están vivos sobre la tierra para juntos ascender con Cristo al cielo. Bien amigos, llegó el momento de despedirnos de todo el tiempo que tenemos por hoy. Espero que el programa de hoy haya sido una inspiración, una bendición en tu vida. Pon tus ojos en Jesús, nunca te arrepentirás. Sigue su camino, llegarás al destino, evitarás el naufragio. Te invito a continuar estudiando la palabra de Dios. Así que visítanos en nuestro sitio de internet, escritoestad.org, donde podrás ver nuevamente este programa y obtener una variedad de otros materiales y estudios bíblicos. Y a la vez, compartirlos con tus familiares, amigos, vecinos, en fin, así transformarte en un canal de bendición para otros. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!